Con una charla dictada por el comediante Claudio Moreno, en la que narró su dramática experiencia con las drogas, la Municipalidad de Peralillo celebró el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas. A la actividad realizada en la Estación Cultural y ante la presencia de alumnos y directivos de los colegios de la comuna, el actor relató el flagelo de su drogadicción y el difícil camino que ha recorrido por zafarse de ella. Una experiencia de vida que compartió con todos los veraguillanos. Es difícil, no es fácil enfrentarse al tema, reconocer que uno en un momento dado es adicto o es víctima de la adicción. No es fácil, pero cuando uno logra internalizar ese concepto, la lucha, la pelea se hace más fácil. Ahora, hay que tener, y eso también hago un llamado, las redes de apoyo. Es decir, que los padres, las esposas o esposos tienden a justificar muchas veces los consumos. Hay que contener, pero también hay que poner ciertos límites. O sea, que sepan que hay normas que cumplir, que se sepa que si algo ocurre, que todo tiene una consecuencia. Y lo fundamental es hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Esta charla, junto a otras actividades, fueron realizadas el pasado viernes en conjunto por el municipio de Peralillo y el Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Esta charla en torno a la prevención, una actividad promocionada justamente por Senda Previene y cuenta con el apoyo de la Municipalidad Peralillo. Pero la verdad que más que una charla fue un verdadero café con ser. Muy divertido, un relato, una experiencia de vida a partir de lo que le tocó vivir, ¿no es cierto?, a Claudio Moreno, que lo conocemos más bien por su personaje, el guruguro, y que como su adicción por las drogas lo hizo perder su trabajo, perder su casa, sus bienes, y lo más importante, incluso la familia. Pero él supo recuperarse, supo volver, ¿no es cierto?, a la vida, volver por el buen camino y eso es un poco lo que queríamos mostrarle a la gente que hoy día se congregó hoy día en la estación. Y lo hace de una manera muy divertida, muy lúdica, muy simpática. Creo que es un bonito testimonio y además entregado de manera muy entretenida. Bueno, mira, creo que es súper relevante lo que ha hecho la comuna de Peralillo, Senda Previene, respecto a ocupar todos los grupos etarios para dar un mensaje de prevención del consumo de droga y sellar con Claudio, que nos cuenta su experiencia de vida, una persona adulta que teniendo todo el éxito también pudo caer en esta situación, para que la gente no olvide que la droga está al alcance de todos y es la decisión de cada uno prevenir para no llegar a eso. Hay que cuidarse, hay que mejorar nuestra autoestima y lo más importante es querernos, cuidarnos cada uno de nosotros. Bueno, que nunca dejen de lado esos sueños. O sea, si yo tengo un ideal, un sueño, yo tengo que luchar por él. Nadie más que yo puede luchar por ese, por alcanzarlo, por ese sueño. Esa es una pega de cada uno de nosotros. Pero los sueños son maravillosos y los sueños están para concretarlos, para hacerlos, para llevarlos a cabo. Y para eso hay que hacer cosas así. ¿Fácil? No, no va a ser fácil. No es sencillo. No es como abrir una página de internet. No, así no es. ¿Ok? Es más fácil, tiene un proceso, tiene un camino. Pero ese camino hay que hacerlo, hay que andarlo para poder alcanzar ese sueño tan anhelado. Una experiencia de vida que hace reflexionar sobre las facilidades que da la droga para destruir la vida de las personas.